bueno pues sí sí que se guardan o sea cuando no se utilizan se utiliza esto fact user para que no se pierdan porque blender tiene no es un defecto es que es así no sea es como los materiales si tú creas 20 materiales pero sólo utilizas uno al cerrar y abrir se puede perder o se los puede borrar porque él ve que no los utilizas que te iba a decir entonces las constrae y las constrae valen para muchísimas cosas pero por ejemplo en este caso la constrain por ejemplo mover el dedo si tú quieres cerrar la mano cada dedo es un lío impresionante porque claro tienes aquí que si 20 30 huesos para para mover y siempre se te escapa alguno y tal entonces lo que se suele hacer es por ejemplo en este caso es duplicado yo este hueso está aquí les he cambiado el nombre de dos este le llamado tensor este le he llamado dedo uno de dos y dedo tres entonces lo que voy a hacer es que le pongo una constrain a este indicándole en este caso también de transform indicándole que del armature que se llama prime el hueso tensor que cada vez o sea que esté en la opción de movimiento de equis le he puesto menos cinco mínimo y máximo uno que sería dijésemos el movimiento de escalado de este objeto si te fijas está en escala escala de equis entonces si yo escalo en equis lo que hace el esto es que hace esta opción que es mover hasta 45 grados en movimiento equis vale entonces yo escalo esto y lo que hace es que repetido el mismo la misma constrain en todos los huesos estos de aquí por ejemplo no lo tienen no si te fijas ahora escalo y todos los dedos se cierran 45 grados o puedo hacer lo que sean más entonces por para seguir con el ejemplo voy a copiar por ejemplo todos estos dedos de aquí este este y estos también aunque no sé si coincidirá el eje de rotación pero bueno entonces le por último selecciono este f3 y le digo que copie constrain to select bone o sea que copie que copie todas las constrain que en los huesos estos del que he seleccionado y ahora en teoría todos los huesos están verdes y al escalar este tendría que cerrar la mano es tan fácil como esto una constrain hace una restricción y lo que hace es que estos huesos de aquí ahora al escalar este hueso la mano la cierre si no tengas que estar todo el rato tocando mano a mano claro es diferente cuando luego quieres dijésemos abrir un dedo porque a lo mejor lo que quieres hacer es otra cosa no bueno pues eso más o menos sería una de las opciones tiene muchísimas muchísimas más opciones porque no solamente tiene la de transformación tiene la de mirar a cámara mirar a objeto ser hijo de otro pegarse al suelo pegarse a un objeto seguir un camino las acciones también a su vez se pueden poner como como constrain tienen montones límites de rotación para decirle que este hueso no rote no rote más de 45 grados porque no sería normal no sé es que cada cada uno es un mundo luego ponerle límites copiar la rotación de otro hueso que también en este caso podría ser lo mismo que hemos hecho aquí se podría hacer por copiar la rotación del otro hueso en este caso si éste rota pues ponerle a todos los demás que copie la rotación de éste vale o sea de momento nada más es que es un mundo o sea constrain muchísimo muchísimas cosas